En realidad hoy lo que se celebra es el Día del GIS. GIS es el término en inglés de lo que quiere decir Sistema de Información Geográfico. Sistema de Información Geográfico es una herramienta que se utiliza para la administración de información. Esto es un evento que es una celebración a nivel internacional. Se hace desde el año 60 y pico. Y normalmente se hizo siempre en Buenos Aires. Entonces, la arquitecta Rosa Blanca, que es la responsable de la organización de este evento y se lleva todos los méritos, mano derecha mía y colaboradora de hace 20 años, un día me dijo, ¿y por qué solo Buenos Aires? Entonces, bueno, la idea era que también tuviésemos nosotros acá en Misiones un día del GIS. Y bueno, me lo propuso, por supuesto, yo acepté en forma inmediata. Primero porque es una herramienta que nosotros aprendimos a manejar juntos, a manejar y a conocer desde hace 20 años. Y bueno, y los 20 años, además de darnos muchos años más de vida, nos dieron mucho conocimiento. Entonces, hoy lo que queremos hacer es difundir esta herramienta que se usa en todo el mundo, ni hablar en los países más desarrollados. Es una herramienta de rutina, se usa para muchas cosas. Y muchas de esas cosas se van a conocer hoy con la exposición de cada uno de los concurrentes, colegas, profesionales, que van a hablar de la aplicación de esta herramienta en cada una de sus actividades. Así que, bueno, esto va a ser una jornada de aprender, de compartir la información. Y esperamos que al final de la jornada, que será más o menos a las 4 o 5 de la tarde, la gente se vaya con más conocimiento del que vino. ¿Puede contarnos brevemente cuáles son los profesionales que participan de esto? Si hay una interdisciplinariedad en el campo. No te voy a enumerar todos los nombres, porque van a estar presentados en este momento. Y además no tengo la lista acá y me puedo llegar a olvidar de alguno. Sí, los profesionales son de distintas áreas. O sea, hay colegas agremensores que van a hablar de la aplicación de los sistemas de información geográficos en el... Por ejemplo, en las afectaciones de las represas hidroeléctricas. Hay un agremensor que es de la entidad binacional Yacyretá, el jefe de tasaciones de la EBI, y él va a explicar cómo se utilizó esta herramienta para la afectación y expropiación de los bienes que fueron afectados por la represa. Hay otro colega, agremensor, que hoy está en la Comip, en la Comisión Mixta del Río Paraná, y también va a hablar de la aplicación de esta herramienta en las empresas que hacen este tipo de emprendimientos, pero en forma más genérica, no específica, como es el caso de la EBI. Hay un ingeniero que va... Agrónomo que va a hablar de la aplicación de esta herramienta en el agro, en la explotación del agro, y fundamentalmente creo que va a presentar sobre la aplicación en el área de Hacienda, en la administración del recurso en una explotación agropecuaria. Después hay otro profesional que va a hablar de la aplicación de esto en lo que es la logística, todo lo que es el transporte y la optimización de la logística con la aplicación de los sistemas de información geográfica para el diseño de rutas y el mejor recorrido y el más óptimo. Después va a haber otro profesional que va a hablar sobre la explotación de esta herramienta en el área forestal, profesional que trabaja en una empresa importante forestal de acá de Misiones, y cómo se aplica en ese área. Otro profesional que va a hablar también del área forestal, pero mucho más amplio a su espectro, y también en ese componente de actividades que él maneja, un profesional muy conocido, en realidad fue uno de los funcionarios del primer Ministerio de Ecología de la provincia. Bueno, hoy es un empresario y conocedor de todo el área y de la industria, y también dentro de esa explotación también se aplica esta herramienta. Bueno, es muy variado, hay que un arquitecto que va a hablar de la aplicación de esto en política de diseño y planificación, es variada la aplicación de la herramienta. Yo quiero aprovechar que se reúne la comunidad de usuarios de sistemas de información geográfica para poner en tema o proponer el tema del perfil profesional que debe tener el administrador de datos de sistemas de información geográfica. Esta tecnología hoy provocó una revolución prácticamente. Hay todos los organismos, hay una diversidad de profesiones que se dedican a los sistemas de información geográfica, pero hay muy pocos organismos que tienen en cuenta cuál es el origen de los datos, cuál es el perfil profesional de la persona que administra esos datos y que incorpora datos a las bases de datos. También quiero llamar la atención un poco en la proposición o proponer en que los datos públicos se conviertan en eso, justamente en datos que estén a disposición de la gente para mejores soluciones y aplicaciones a futuro. Pero esos son los dos ejes principales de ese, proponer el debate o por lo menos instalar el debate sobre la necesidad de que se genere un perfil académico o universitario del profesional que gestiona los datos de información geográfica que deje de ser simplemente una persona que sepa manejar una herramienta de software para que se empiece a considerar la experiencia basada en la formación académica, en la tecnología. Más allá de que hay analistas que usan esa información que produce el administrador de datos para gestionar escenarios y mostrar el mundo soñado, el mundo esperado, el mundo proyectado. Pero el mundo real, para el mundo real es necesario que exista un profesional formado académicamente para que justamente tengamos la certeza de que trabajamos sobre el mismo marco de referencia. Estoy a cargo del Departamento de Información Patrimonial de la empresa forestal Bosque del Plata y mi función es administrar una base SIC, una base de sistema de información geográfico, por lo cual nosotros todas las tareas que efectuamos en la empresa las tenemos relevadas con GPS, entonces en definitiva estamos manejando un SIC con base GPS, lo cual nos da una herramienta de poder gestionar toda la información y partiendo de una premisa de que no se puede mejorar aquello que no se conoce, así que esa es una herramienta espectacular para todo lo que es la coordinación y la planificación de nuestros procesos forestales. Bueno, me siento orgulloso de poder participar de esta jornada de GIS que se hace acá en Posadas, es una herramienta de uso interdisciplinario, sobre todo para la generación de cartografía. En mi caso yo voy a exponer sobre el uso del GIS en la actividad de expropiaciones para la obra pública. Yo soy de la entidad binacional Yacieta de la Comisión de Trasaciones y el plan de obra pública de expropiaciones para Yacieta ha sido una de las más importantes del país. tanto por magnitud como por involucrar la cantidad de inmuebles de que se trata. Entonces, nosotros, gracias a la tecnología de GIS nos ha permitido optimizar todos los recursos disponibles y poder ejecutar el plan de expropiaciones en tiempo y forma no solamente porque estaba involucrado comprometido una gran cantidad de recursos financieros sino también desde el punto de vista espacial y de necesidades de parte de la entidad binacional Yacieta. No nos olvidemos que la obra pública de la entidad binacional Yacieta que es la construcción de la represa es la obra pública más grande no solamente por el monto de inversión sino también por el espacio territorial que involucra. Involucra dos provincias del lado argentino más la república hermana de Paraguay. Dentro de lo que es la cantidad de inmuebles no solamente requeridos para el envase principal o que iban a estar afectados por inundación del envase principal sino también la cantidad de inmuebles involucrados para la ejecución de todas las obras denominadas complementarias pero que son parte del proyecto principal de Yacieta. Entonces involucra no solamente la parte de inmuebles rurales sino también la parte de inmuebles urbanos sobre todo en la ciudad de Posadas Ciudad de Garepa Ciudad de Candelaria dentro de la UTE la margen argentina. Eso se hizo en tiempo y forma gracias a la utilización de las herramientas de YIS que nos ha permitido no solamente programar sino gestionar y controlar el proceso expropiatorio. Y bueno ese va a ser el motivo principal de nuestra exposición en mi caso particular llevo 35 años dentro de la comisión de tasaciones y he vivido todo el proceso completo de lo que es la utilización del YIS desde el comienzo. Hace más de 30 años que la tecnología YIS ha tenido un desarrollo comercial y por lo tanto hemos ido creciendo de menor a mayor a partir de la propia propuesta de los profesionales técnicos que se interiorizaron y se incorporaron y se manifestó la incorporación concreta de esta tecnología al servicio en este caso de las expropiaciones. y estamos muy contentos de acompañar este evento que es algo nuevo en lo que es en la provincia y en un área que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo pero que tuvo un impulso muy grande en estos últimos años sobre todo por la necesidad del directorio de brindar transparencia con respecto a lo que es recaudación y que esta información llegue al público en general con respecto a esto entonces nosotros vamos a tener una exposición que se va a dar en horas de la tarde y sobre ella nos va a dar más detalle Patricia Glecai lo que es la responsable del área YIS del instituto y bueno básicamente lo que vamos a hacer es contar cómo comenzamos a implementar el sistema YIS cómo fueron las etapas hasta el día de hoy con esta herramienta nosotros así como dijo la licenciada Patricia le estamos dando transparencia a todos los datos del instituto también ayudamos muchísimo a la parte de tomas de decisiones nuestra red de ventas muy extensa en toda la provincia por lo tanto tenemos que estar siempre presente en todos los lugares como así también restribuir bien nuestra red de ventas gracias a la tecnología también que se incorporaron en los equipos nosotros hoy a través del GPS podemos tener y armar escenarios muy reales que hay en distintos sectores de la provincia con eso también abaratamos costos de ir a los lugares verificar ¿no es cierto? y desde nuestras oficinas nosotros podemos trabajar tranquilamente sin ir al lugar ¿sí? armar escenarios reales lo mismo cuando el presidente o algún directivo están en otra en otra provincia desde cualquier dispositivo accede a la información que es una información que no solamente georreferenciada es decir ven la ubicación de nuestros puntos de venta sino también tienen la parte estadística porque logramos implementar dos sistemas ¿sí? en donde pueden ver hasta el último hasta el punto de venta más detallado en recaudación aparte de la geolocalización ¿sí? de los datos bueno estamos estamos haciendo también tienen buena una linda plataforma por lo tanto a través de los mapas que son fáciles de ver ¿no es cierto? y la gente hoy lo está usando muchísimo también lo estamos poniendo en las en las páginas para que las personas puedan ver nuestros programas sociales a dónde vamos qué donamos cómo estamos llegando a las escuelas a los niños ¿sí? o sea de que bueno le estamos tenemos tenemos muchas herramientas con estas con estos aplicativos ¿sí? si se están usando y nos ayudó muchísimo porque la información está en línea continuamente actualizada ¿sí? en todo momento y disponible para la toma de decisiones